Muchas bendiciones amigas y amigos El día de hoy Estamos compartiendo con todos y todos ustedes El horóscopo Aries Mayo 2020 Espresado por los cielos Certificado por el 8 de oro, 8 de espada Y por supuesto La carta del 7 de oro Serán los cielos los que se expresarán Para ustedes Y con respeto Llegarán dichas 3 cartas Para certificarle la información a su vida Como siempre Estamos para apoyarlos desde nuestro Facebook, pensamiento adorado Y por supuesto nuestra cuenta de Instagram Astropool Bueno amigas y amigos Les aparece ahí en pantalla la carta del 8 de oro Primeramente Aries Mayo 2020 Hace referencia Que nada es para siempre Todo cambia Hay un ciclo Hay un crecimiento Hay un renacer Y hay un final Dice que el tiempo es sabio Que hay que darle a veces tiempo al tiempo Dice que no hay mal Que por bien no venga Dice que la sabiduría ancestral Regresará a la tierra Dice que la sabiduría milenaria Volverá a implementarse Para que aprendamos a vivir Como se debe en la tierra Entendiendo Que todo lo que se tiene Pertenece a Dios No nos pertenece No es nuestra pertenencia Que bonito no Sabiduría ancestral Que regresa Así que realmente Amigas y amigos Afortunados Todas y todos Los que están escuchando Este video Porque esta carta Realmente Está haciendo referencia No nos pertenece a que a veces los golpes llegan a veces los golpes de la vida llegan para alertarnos hey alerta cuidado detente ya va espérate siga caminando es mejor te sientas, descansas, relajas te relaja un poco te conectas con la energía del universo porque no te conectas con la energía de Dios esa es la enseñanza se aplasta llega y todo se aplasta se minimiza porque hay algo que hay que entender porque si no, no se puede seguir creciendo quizá ya nos expandimos en un límite supradimensional en la tierra nuestro crecimiento en la tierra a nivel material ya está empezando a dar señas de que no es infinito como pensamos es finito y están surgiendo sistemas políticos que se están imponiendo para demostrar para demostrar que realmente el uso de la tierra es un uso limitado es finito y que debemos todo eso finito que Dios nos ha entregado consagrárselo a Dios porque en realidad Dios fue quien nos los entregó entonces tenemos que entregárselo en pensamiento porque nosotros somos unidad también con Dios un ocho de oro de que habla de que usted como líder de la familia deseará que cada quien se enrumbe y por supuesto una de las cosas que usted lo caracterizará a Aries como líder de familia en mayo de 2020 será que cuando se resucía a su nieto a algún hermano que ya está rodando por el suelo que está dando señas de fracasos contundentes entonces usted podrá decirle que es tiempo de levantarse pero reflexionar no para seguir avanzando no para seguir avanzando porque usted no desea verlo realmente tropezar más no desea verlo sentir el sinsabor de la vida los sinsabores de la vida el refrán que se debe imponer en este mes sería que cada día es un nuevo amanecer para consagrar las obras en nuestras manos a Dios que le parece está usted dispuesto a asimilar ese refrán a poner en práctica esas palabras es tiempo de hacerlo es tiempo de hacerlo el colapso del mundo no es una casualidad el colapso del mundo sencillamente es una señal de que la fiesta colapsa el fútbol colapsa la fiesta los escenarios mundiales el teatro se viene abajo se desploma todo la nacional futbolí la liga de hockey la nfl la nacional futbolí colapsa todo ¿cuál es la enseñanza? normalmente las personas en esos eventos tenían puesta la mirada sobre ciertas ciertos personajes que tenían ciertas cualidades físicas de destreza algunas de ellos ya están por cierto enfermos entonces realmente verdaderamente ¿cuál es el aprendizaje en todo esto? el aprendizaje sería que realmente realmente hemos puesto los hombres han puesto su mirada sobre las obras de los hombres y no sobre la obra de Dios y es algo sobre lo cual tenemos que empezar a reflexionar 8 de oro esta carta 8 de oro que sin duda alguna habla de que ya muchas personas empiezan a entender la importancia que toma la tecnología información los sistemas informáticos las redes la internet en su vida para producir de manera independiente en algunos países del mundo se está hablando de un reforzamiento un blindaje de la economía frente a la caída internacional la pérdida del desempleo entonces muchas personas están acudiendo al poder del estado para solicitar las llamadas subvenciones en épocas de crisis en épocas de dificultad realmente subvenciones Gracias por ver el video. Verdaderamente. Un ocho de oro que indica que aquellos que no se han logrado adaptar a los cambios de la sociedad del conocimiento, sino que se han estancado en el paradigma de la sociedad industrializada, postmodernista. Realmente verán un declive importante. Sentirán en su vida el declive de estar aferrado a un modo de vida que ya quedó superado por la llamada sociedad de la información, que ha incluido por supuesto las redes sociales, pero sobre todo los sistemas de inteligencia artificial, aquellos que han tenido la capacidad para robotizar su proceso, aquellos que han tenido la capacidad para sistematizar su proceso, aquellos que han tenido la visión de futuro para crear una empresa, supónganse en el continente americano y tener trabajadores en Singapur, completamente virtualizados, y otros trabajadores en España, aquellos que han potenciado sus negocios online con asociaciones estratégicas, con grandes corporaciones del mundo, aquellos que en definitivas cuentas se han montado sobre los cambios financieros, tecnológicos y de modo de producción que se están gestando en el mundo. Ya por allí, por ejemplo, se habla de la llamada Tik Tok, una red social que acaba de comprar una empresa gigantesca, tenía una base de datos gigantesca de música, y le incorporaron a su proceso, su red social, que permite acelerar los videos, que permite grabar videos más despacio, y bueno, todo un éxito. Se dice que hay personas que tienen más de 200 mil seguidores, grandiosos influencers, en una red social que es relativamente nueva. Pero, por supuesto, si estamos hablando, amigo y amigo, de que estos cambios, ya se vienen suscitando desde el año 2000, con la llegada al internet, ya las personas desde el año 2010, ya tenían que venirse preparando para estos cambios, para el quiebre definitivo de la sociedad industrializada, y el pase completo, casi que técnicamente de manera completa, a la sociedad del conocimiento. Entonces, este ocho de oro, a usted como persona, de voluntad, a usted como persona de entusiasmo, lo puede conllevar a sentir deseo por asistir a lugares de trabajo que sean exitosos, empresas que sean exitosas. ¿Cuáles son las mayores empresas de éxito en estos momentos? Las de telecomunicaciones, las de videojuegos, las de internet, las de redes, las de software, y las de PC. Eso es lo que está imperando. Por supuesto, la demand for sistemas Android, Mac, IOS. Eso es, digamos, la modalidad que está imperando en el mundo. Entonces, de repente, usted no sea, usted se siente desasistido, usted se siente desempleado, y no se ha montado, digamos, en esa social conocimiento que está imperando, pero usted tiene la capacidad, una de las cosas que nos revela el ocho de oro, es que usted sentirá la capacidad para realmente conectarse con lo que es precisamente ese mundo. ¿Sí? Ese mundo de que, bueno, usted no, usted se siente desempleado, usted se siente desasistido, usted siente que no, lo que gana no le alcanza, pero hay una fuerza de Dios en su interior que le dice, avanza, observa el entorno, fíjate qué personas o empresas tienen éxito en estos momentos. Conéctate con ellos, siéntate ahí a hablar con ellos y asimila esa energía, asimila el concepto, asimila la técnica y ponla en práctica. Sí, el ocho de oro le hace un llamado a usted como persona, realmente, a tomar todo lo positivo del entorno y tratar de adecuarlo a su estilo personal. le aparece por aquí en pantalla la carta del siete de oro. empiezan a llegarle ayudas de familiares. podrán haber familiares que espontáneamente lo llaman para decirle mira, cómo estás, cómo te ha ido, cómo están tus hijos, cómo está tu mamá, cómo está tu papá, necesitas algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda. Siete de oro también hace referencia a que personas conscientes que le deben a usted, que tienen compromisos formales con usted, deciden llamarlo para pagarle, ¿ok? Se ponen en contacto con usted para pagarle lo que le deben. Es como una energía de Dios, como la mano de Dios que los guía para que se conecten con usted y le paguen lo que le deben y usted, uf, qué alivio, uf, gracias a Dios que me pagó. Porque es que necesito esto porque yo, este dinerito, porque yo también tengo deudas. Entonces usted le da gracias a Dios que le están pagando, pues. Un siete de oro a nivel espiritual. Nos habla de que, fíjense qué bonito, ¿no? Fíjense qué bonito el mensaje del siete de oro a nivel espiritual. Aparece un árbol en pantalla, ¿no? Si ese siete de oro a nivel espiritual para usted sería como que ya usted, vaya, se ha perdido todo, ¿no? Cayó el COVID-D y entonces realmente COVID-D está reinando. Está la situación, la triple conjunción astrológica, Marte, Saturno, Júpiter, ¿verdad? y entonces esta triple conjunción astrológica realmente lo está sintiendo, lo hace ver que todo en la tierra prácticamente parece perecer, parece venirse al suelo y entonces llega usted y dice necesito conectarme con la inmensidad del mar. y entonces empieza a buscar en la internet video del mar fuentes de agua, de cascada. Si tiene cerca una montaña, usted se dirige a la montaña y se siente allí y se vuelve usted uno con la montaña. Si tiene cerca un lago, usted se acerca al lago y se vuelve uno con el lago, con la inmensidad del lago. Si están allí las tortuguitas, los patos, los paros, usted se vuelve uno o solo con esa inmensidad de luz, con esa aura de luz que está allí presente. El llamado de las culturas ancestrales para usted en cuanto al siete de oro, ¿cuál sería? Escuche ahora el llamado de las culturas ancestrales para su vida. Los mayas. ¿Qué tiene que ver con usted los mayas? Las pirámides mayas. ¿Qué tienen que ver con usted las pirámides mayas? Bueno, el llamado ancestral que le realizan las culturas ancestrales a usted en este momento. Recuerden que las culturas ancestrales, la China, la Egipcia, las nórdicas, los Hopi, los nativos americanos Hopi, los aztecas, los mayas, son culturas ancestrales. El maestro de Sud, el maestro Buda, el maestro Lago, se pertenecen a culturas ancestrales que en el plano físico, en nuestra dimensión, aparentan no existir porque pertenecen al nivel de nuestro pasado. Pero significa que realmente no existen. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, desde el llamado, escuche hoy usted que me está escuchando, escuche el llamado de la cultura ancestral maya. Resulta ser que los mayas tenían pirámides. Y hoy, desde esta energía de las pirámides mayas, usted está siendo llamado a habitar en la búsqueda del conocimiento para la subsistencia. A habitar en la búsqueda del conocimiento para la satisfacción de las necesidades fisiológicas personales. Es decir, el llamado que hoy le hacen las culturas ancestrales a usted, específicamente los mayas, sería realmente conéctese con la producción de la tierra, de la pesca. Organice a su comunidad para ir al encuentro de lo ancestral, de las formas de vidas tradicionales e incorporar y que tengan más fuerza lo tradicional, la pesca, la siembra, la agricultura que nuestro sistema de vida depredador. Ese es el llamado que le hacen a usted que hoy las culturas ancestrales mayas. El llamado espiritual de los maestros ascendidos para usted se habla del maestro el morya. el maestro ancestral morya hoy le hace un llamado espiritual a su vida a que camine con rectitud, discretamente, escuche bien el llamado que le hace a usted hoy el maestro espiritual morya. El morya le dice que usted discretamente trate de ayudar a los que se han caído pero sin enlodarse sin que usted se enferme sin que usted pierda lo poco que tiene camine con rectitud con buena intención pero sin doblarse ¿comprende eso? Si no comprende el llamado espiritual que hoy le está haciendo el llamado el maestro el morya de su vida escríbanme en la caja de comentarios el video con muchísimo gusto trataré de apoyarlo en su destino en su camino para que pueda entender hoy para su vida el llamado espiritual que le está realizando el maestro el morya hoy asociado a esta carta del siete oro que ve en pantalla bien amigos les apareció hoy la carta del ocho espada es el llamado a la riqueza el llamado a la riqueza material puede tardarse es una época en donde usted encontrará que los gastos son inoportunos y abundantes que los gastos son excesivos y crecientes que no hay oportunidad para pagar deudas que está bastante difícil pagar las deudas pero llegan amigos que generosamente se preocupan por usted y intentan que usted pague su deuda se habla de declive de estructuras sociales el rompimiento de las estructuras sociales las estructuras formal de estado se quiebran y las personas no lo pueden entender y entonces surge la hora que hago porque muchas esas estructuras de estado han respondido a intereses burocráticos y al fin y al cabo han tributado la corrupción a los intereses de unos cuantos líderes de unos cuantos personajes si surge la pregunta y ahora que hago bueno que usted es la institución social que no es un ente particular es la suma de todos los que se hacen los que son institución social ahora pero que para que suceda se suscite ese resurgimiento institucional tiene que haber un empoderamiento del conocimiento a través de las nuevas tecnologías de información porque también las estructuras clásicas educativas presenciales se pueden estar requebrajando en estos momentos entonces volvemos a tocar el punto en el cual las personas que no se han logrado adaptar a los procesos de enseñanza y aprendizaje virtual en donde la autogestión del conocimiento es lo que marca la pauta también podrán sufrir el quiebre que están sufriendo las instituciones educativas universidades tradicionales tecnológicos tradicionales escuelas tradicionales y a usted le surge la interrogante y ahora que hago pues que hago volvemos al tema de la social conocimiento a nivel de pareja para usted su pareja podrá sentir que no entiende lo que le está ocurriendo no puede comprender lo que le está pasando y usted tampoco lo comprende es tiempo de buscar lo espiritual si hay dudas es tiempo de buscar lo espiritual la espiritualidad miren la ciencia por ejemplo la astrología es bellísima si hacerse una carta astral si usted desea su carta astral me la puede solicitar si consultarse con el tarot con una persona que realmente responda a la luz de los cielos a su luz interior con una persona que ya tenga 20 años entregada la espiritualidad y que por cierto muchas personas den testimonio de él de que esa persona realmente oriente efectivamente es tiempo de todo eso y de esa reunión con esa persona que pueden asistir junto en pareja que no puede ser una persona que llegue a destruirlo no porque muchas veces la persona usted va a una consulta y lo que hace esa persona que supuestamente es el guía y comienza a destruirlo usted lo minimiza le dice fallas psicológicas que no tiene profundiza en la llaga en el dolor y esa no es la idea si usted está sintiendo el dolor lo que necesita es una curita lo que usted necesita es aliviar el dolor ¿está usted dispuesto si está sintiendo dolor como marca la carta del ocho de espada si usted está sintiendo dolor en este momento ¿está usted dispuesto a sanar esas heridas? si está dispuesto puede dejarme el mensaje en la cajita y te comentaré el video un ocho de espada que también nos habla que algunas doctrinas religiosas empiezan a quedarse sin sentido vacías confundidas sin explicación dentro de su propia doctrina de cómo responder a esto porque era el maestro Jesús el que sanaba era el maestro Jesús el que hacía los milagros pero hoy en día ¿dónde están los milagros? a los cuales deberían responder las instituciones religiosas tradicionales esa es la pregunta la llave de la riqueza para su vida durante este mes sería ¿cuál sería la llave de la riqueza? bueno la llave de la riqueza sería conectarse con su familia entender que la situación es difícil reorganizarse reestructurarse reasignar tareas para que cada persona dentro del núcleo familiar en lo que esa persona es buena haciendo en lo que es buena desarrollando pueda activarse y llevarla a la práctica ¿ok? fin del horóscopo hoy incluimos para ustedes la parte espiritual la parte ancestral la llave de la riqueza el mensaje de los maestros ascendidos el mensaje de las culturas ancestrales y por supuesto el mensaje en tiempo de transmodernidad recuerden amigos este fue el horóscopo de Enrique expresado por los cielos estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de facebook pensamiento adorado y por supuesto mi cuenta de instagram astrocurve muchas gracias a todos muchas bendiciones amén amén Gracias por ver el video.